No basta, y además yo creo que es injusto decir, es que todos los políticos son unos frescos, todos van a robar. No, son unas estructuras que posibilitan que se den estos casos. ¿Cuáles son esas estructuras? Primero, el Estado autonómico. Yo llevo años diciendo que el Estado autonómico favorece la corrupción. ¿Dónde han estado los casos más graves de corrupción? En Cataluña, protagonizado por CIU. En Madrid, en Valencia y en Baleares, protagonizado desgraciadamente por el Partido Popular. En Andalucía, de forma clamorosa, por el Partido Socialista. Muy pocos casos de corrupción, yo no lo conozco ninguno en estos 40 años, que se hayan dado a nivel de la administración central del Estado. La administración central del Estado tiene... Bueno, Felipe González tiene unos cuantos. En la etapa actual, es verdad que ya no los hay. Ya, ya, pero menudo... Y sigue habiéndolos en las autonómicas. Es decir, masivamente la corrupción se ha dado en las comunidades autónomas. Esto es indiscutible. Y en segundo lugar, el otro origen del tema. En la transición, en virtud de que los partidos políticos eran muy frágiles y no tenían estructuras, y no tenían miedos, se votó un procedimiento de financiación, a mi juicio, excesivo, entonces sí tuvo razón para fortalecer los partidos. Pero es que esa financiación ha seguido a lo largo de los años, de los años y de los años. Una financiación que se debería de haber reestructurado. Yo llevo también años promoviendo e intentando cambiar el sistema electoral. Es decir, hasta que no lleguemos a que se financien a los diputados electos en vez de a los partidos, y que sean los partidos los que dominan esos caudales de millones y tal, seguiremos teniendo muchos casos de corrupción. Es decir, hay que...